Un llamado a los contribuyentes hizo la gobernadora del Valle del Cauca para que cumplan con el pago de los impuestos, ya que estos son los que ayudan a contribuir al mejoramiento del departamento. Hay que pagar los impuestos para que podamos tener los recursos suficientes para hacer inversión social. Para la Secretaría de Salud del departamento, el tema del pago de los impuestos contribuye en temas tan importantes como la salud, la educación y el deporte. Con esa platica se hace inversión en los hospitales y se genera deporte. Un pueblo sano y un pueblo especialmente que hace deporte es un pueblo que tiene menos posibilidades de buscar adicciones o comportamientos no santos. Parte de esos impuestos que pagamos van para el deporte, van para la promoción de nuestros deportistas, van para incentivar a nuestra niñez y a nuestra juventud. La gobernadora del Valle del Cauca, Ilian Francisca Toro, aseguró que ella espera que este primer trimestre del año sea uno de los más pagos por los vallecaucanos.